Hola hermosuras de mi canal de YouTube, mi nombre es Aiza y el día de hoy estaremos hablando sobre unas pañaletas que en estos momentos están en tendencia y les podré enseñar un poco de cómo utilizar diferentes formas la misma pañaleta y que tenga totalmente diferentes, así que bienvenidos. En la vivencia del lado vamos a hablar de cómo utilizar diferentes tipos de pañaletas, acá tengo un montón, y estos son los que utilizaremos para hacer los ejemplos. Voy a colocarles 5 ejemplos básicos de cómo utilizarlos y cómo hacer que te veas totalmente diferente, así que comencemos con la número 1. Lo que haremos acá es doblar la pañaleta a la mitad, agarrar la punta e irla doblando poco a poco, de forma que vaya creando una línea. Después de que tenemos nuestra pañaleta, lo único que vamos a hacer es enrollarlo en nuestro vuelo. La segunda opción que vamos a hacer es totalmente lo mismo como lo habíamos enrollado menormente, y la única diferencia que va a haber es que el nudo no va a ser en la parte de adelante, sino en la parte de atrás. Lo único que vamos a hacer para esta opción es mover punta con la otra punta. Lo acomodamos un poco y lo vamos a doblar solamente una vez, con el motivo de que queden estas puntitas afuera. y lo RPG pueden hacer un poco y lo va a hacer en la parte de adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!